BJ Popper, we are stone maniga, no que represen, que estamos pegadísimos Las solteras con la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, nadie controla la situación Muchas mujeres en acción con la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, el DJ mezclar con el control No quiero nadie, jean, que vengan con fuertes y blusas, que en plena discos derrubo y los chores que se usan Que parlemos, nos peguemos, suavecito aquí pesquemos, que en el party hay un ritmo de esos que ya sabemos Así que pégate y mueve la pelvis que tienes, que el calor del tramo en el ambiente se siente Que no quiero nada de misterios, acabaron los shows de colegio Así que sígueme acá, de nuevo vamos a ruego pa' que sigas Encima del beat que te activa y no pares de hacerlo, JC de Chupita Así que ponte suavecita, mamacita, que esta party encima Las solteras con la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, nadie controla la situación Muchas mujeres en acción con la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, el DJ mezclando sin control Cuando bajo el efecto del alcohol Tiene mucha melanina, melanina, si su cuerpo me domina, mucho gusto me presento Soy JC, mucha dina yo te traigo, para robarte de aquí DJ porque me paro el beat, si ve a lo de largo, que hoy tomarán su trago amargo Mucho público no me estoy callando, sigamos gozando Qué talento mando desgastando Yo sigo sumando, que la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, nadie controla la situación Muchas mujeres en acción con la mano en el aire, que se reporten que vamos pa'l baile Es que este party adentro esta que arde, el DJ mezclando sin control Algo bajo el efecto del alcohol DJ Z, Beat Gris, Nuke Studios, Wow, DJ Beat, KMT Con JC, Demotrando, Demotrando como se hace Miño lindo DJ, DJ, DJ DJ, DJ, DJ DJ, 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 DJ DJ, DJ, DJ Gracias por ver el video.